¡Baila River! ¡Pero baila con Enjundia! ¡Baila así, baila así! ¡Baila Bernie! ¡Queremos que baila Bernie! ¿Cómo bailas Bernie? ¿Cómo bailas Bernie? ¿Cómo bailas Bernie? ¿Cómo bailas Bernie? ¡La negrita! ¡La negrita, la negrita! ¡Ay! ¿Sabes cómo? ¿Sabes que no solo se mueva así sino que mueve la maníbala? ¡Sí, quedamos los maníbalos aquí! ¡Puja! ¡Puja River! ¡Puja! 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 ¡Yo te veré a través de mi versión americana! ¡Puja! 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 ¡Es video eh! ¡Estamos en el concurso de balanza! ¡Puja! 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 ¡Es video! ¡Vamos, Lesslie! ¡Agárrate! ¡Vamos, Lesslie! ¡Agárrate! ¡Vamos a volar, güey! ¡Vamos a volar! ¡Vamos, Lesslie! ¡No hay que el barro de Arsenal! ¡No hay que el barro de Gramsciano! ¡Gracias!